Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a platicar de el control feedback. Más que un tutorial va a ser una clase de la teoría alrededor de este tema. Y para eso me voy a ayudar de la figura que ven ahorita en pantalla. Este es un tanque, es un sistema donde un tanque tiene un flujo de entrada y un flujo de salida y tiene un flujo de calor hacia el interior, hacia el fluido que tiene el interior a través de este calentador, ¿ok? Entonces, bueno, un objetivo de control para este sistema sería mantener la temperatura del fluido del tanque en un setpoint, ¿ok? Si ese es el objetivo de control, entonces la variable de salida debería ser la temperatura del fluido del tanque y la variable de entrada manipulable debería ser el flujo de calor a través de este calentador, ¿ok? Bueno, el control feedback lo que hace es medir la salida y manipular la entrada, ¿ok? La salida es medida a través de este sensor de temperatura, este sensor transmisor, el cual envía información al controlador de temperatura y el controlador de temperatura toma acciones sobre el elemento final de control que sería el calentador. Aunque vamos, el calentador no se especifica aquí, tal vez el elemento final sería una válvula que abra el gas, que se combustiona para calentar el tanque o tal vez si fuera una resistencia eléctrica, entonces el elemento final de control es un dimmer que manipula el voltaje hacia la resistencia, ¿ok? El asunto es que el controlador manipula el elemento final de control y este manipula el flujo de calor que se le transfiere al fluido. Bien, bueno, este es un diagrama típico que vemos en un diagrama de tubería de instrumentación, ¿sí? Donde están los elementos elementales para un sistema de control feedback, un transmisor, un controlador y un elemento final de control. Bueno, eso mismo está plasmado en este diagrama de bloques. Tenemos una planta, que es el proceso completo, no solo el tanque, sino es el proceso como tal, el cual tiene una entrada que para nosotros será U, una salida que será Y. Esa salida, al igual que acá, es medida por el transmisor. Ese transmisor genera una señal, la cual la vamos a mandar al controlador. Pero el controlador, lo que tiene es una entrada, bueno, la entrada que tiene el controlador es el error. El error se genera de la variable medida, ¿sí? Contra el setpoint, el setpoint menos la variable medida es el error. ¿Sí? ¿Por qué lo llamamos error? Bueno, porque si el setpoint, vamos por un ejemplo, fuera 80 grados centígrados y el sensor mide 80 grados centígrados, bueno, pues entonces el sistema está en el setpoint, no hay ningún error. Pero, ¿qué pasa si el setpoint es 80 grados centígrados y el sensor se da cuenta que tengo 60 grados centígrados? Entonces, va a generar un error de 20 grados, ¿sí? Y ese error va a ser que va a ser alimentado al controlador. Cuando el error es diferente de cero, ¿sí? El controlador toma acciones y manipula al elemento final de control. Y el elemento final de control hace que cambie el comportamiento de la planta. Si el error es cero, bueno, pues entonces el controlador no va a tomar acciones y todo va a seguir exactamente igual. ¿Ok? Bueno, este es un esquema de control, ¿sí? Feedback. Pero, la dinámica o la rapidez del transmisor y del elemento final de control no se comparan con la dinámica de la planta completa. Si la planta se va a tardar más en estabilizarse, se va a tardar más en llegar a un estado estacionario y, bueno, el transmisor de temperatura y el elemento final, los transmisores y los elementos finales son más rápidos. Entonces, podemos omitir estos dos elementos, el elemento final de control y el transmisor para hacer un análisis más sencillo y dejarlo de la siguiente manera. La planta es manipulada a través de un controlador el cual recibe un error. El error sigue siendo lo mismo, es el setpoint menos la salida. Repito, cuando la salida y el setpoint son iguales, el error es cero y el controlador no hace nada. Pero, si la salida cambia del valor del setpoint, se genera un error, el error es alimentado al controlador y el controlador toma decisiones para manipular la entrada de la planta para que alcancemos el setpoint. Bueno, eso es cómo funciona el controlador. Ahora, ¿qué pasa con las matemáticas? Vamos a generar algo que se llama función de transferencia a lazo cerrado. Tomemos el primer, este cuadrito, el cuadrito de la planta, donde la salida ys es igual a la función de transferencia de la planta por la entrada. Aquí lo tengo escrito. Ahora, la entrada de la planta es la salida del controlador. Esta us es igual a la función de transferencia del controlador por el error. Ahora, el error, ya lo hemos platicado, es el setpoint menos la salida. Aquí con este operador lo estamos viendo. Ahora, lo que voy a hacer entonces es sustituir el error aquí y luego la entrada de la planta la voy a sustituir aquí para tener lo siguiente. Sí, como ven, el error se va a sustituir aquí y todo esto se va a sustituir acá. De otra manera que y es igual a la función de transferencia del proceso por la función de transferencia del controlador por la diferencia entre el setpoint y la salida. Pausen el video y hagan esa álgebra. No es complicado, se ve así un poco raro, pero simplemente sustituí, repito, el error en la segunda ecuación y cuando tuve todo eso, ahora el valor de u lo sustituí aquí y me quedó esto que se ve en el cuarto renglón. ¿Ok? Ahora, desarrollé esa multiplicación. Estas dos funciones de transferencia por el setpoint y estas también por la salida. ¿Ok? Y esto que es la salida o que tiene, está multiplicando al proceso y al controlador que está negativo, lo voy a pasar sumando del otro lado. ¿Ok? Y luego voy a factorizar la salida, y de s. Y ahora esto lo voy a pasar dividiendo para obtener esto. Esto se conoce como la función de transferencia al lazo cerrado. En inglés es closet loop. Por eso está etiquetado como gcl. Es la función de transferencia al lazo cerrado. Esta función de transferencia, ¿sí? Es la que nos va a dar el comportamiento cuando un usuario le haga un cambio en el setpoint, ¿sí? Y vamos a ver cómo responde la salida. ¿Ok? Anteriormente habíamos hecho análisis solamente sobre la planta. Hacíamos un cambio en u y veíamos cómo respondía. Si era de primer orden, de segundo, con tiempo muerto, etc. Ahora vamos a hacer el análisis si hay un cambio en el setpoint, cómo responde la salida. Pero cuando tengo ya un controlador instalado, o cuando tengo un controlador allí en el lazo, en el control feedback. ¿Ok? En el control por retroalimentación. Bueno. El controlador que se ocupa, o que vamos a ocupar, es el controlador proporcional integral derivativo, controlador PID, y tiene una función de transferencia de esta forma. Está etiquetado como gc, ds es igual a kc, por 1 más 1 entre tau y s, más tau ds. Este controlador tiene tres parámetros, el controlador de kc, que es conocido como la ganancia proporcional, la constante de tiempo integral, o tau i, y la constante de tiempo derivativa, tau d. En algunas ocasiones, solamente se ocupa un controlador proporcional, en algunas se ocupa el controlador proporcional integral, en algunas se ocupa completo. Dependido del caso, si ocupamos, por ejemplo, solamente el proporcional, entonces vamos a eliminar estos dos términos. Si vamos a ocupar el controlador proporcional integral, entonces eliminamos nada más el último término. Y así dependiendo de las necesidades. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, escríbanme en los comentarios. No se pierdan el siguiente video, donde hablaré, de cómo es el comportamiento de un sistema de primer orden, cuando tiene un controlador proporcional. ¿Ok? Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias.